Música En un rancho de Durango, salvo que haya por tu lado Con hectáreas de agua a fuego, que la gente me ha sembrado De ochocientos a mil kilos, de goma desalculado Ya se vean flores de rojo, y luna que otra morada En este bello jardín, todo se nos esperaba Pero al último la tierra, el sangre quedó manchada Música Me decían que se rindieran, y que las armas tiraran Pero él no les hizo caso, que su perro disparaba Seguimos los órdenes, también el que fue en la rama Música Los soldados se montaban, del general Salman Allí nadie conocía, el nombre de aquella banda Los soldados se montaban, del general Salman Música Música